Si desea, deje su mensaje en la casilla de dos Oye, a veces me pongo a pensar Que es lo que me pasa Dejando lágrimas botadas por toda la casa Y me recuerdo cuando respondía enseguida Aquella llamada que cambiaría nuestras vidas Gatita, te amo El fantasma Y yo no creía en el amor Me fallaron muchas veces y jugaron conmigo Y yo no creía en el amor Se encargaron de hacer daño a mi pobre corazón Y eso me pasó a mi Perdí las esperanzas de encontrar un nuevo amor Y no podía seguir así Necesitaba alguien Que me brinde su calor Y llegaste tú Sanaste las heridas De mi pobre corazón Y llegaste tú Quiero hacerte un par de cosas La familia traficante La familia traficante En el peluche es tuyo El peluche es tuyo El peluche es tuyo El fantasma Mi chica del teléfono Mi chica del teléfono A veces me pongo a pensar Que es lo que me pasa Dejando lágrimas botadas por toda la casa Y me recuerdo cuando respondía enseguida Aquella llamada que cambiaría nuestras vidas Tú eres una princesa Tú eres una princesa que vive en castillo Yo soy un vagabundo Que escribiendo poesías Me consigo los sencillos Y es verdad Lo único que te puedo dar es amor real Y llegaste tú Sanaste las heridas De mi pobre corazón Y llegaste tú Me enseñaste el amor Mi chica del teléfono El amor es como un fantasma Muchos se hablan de él Pero solo poco lo hemos visto El máximo exponente del rap romántico El fantasma